En cada negocio de Coopeagri se esconde una historia de esfuerzo, dedicación y amor. Hoy celebramos a esos valientes padres que dan vida a nuestros sueños. Cada gota de combustible impulsa el camino hacia adelante. Con su conocimiento y dedicación, construyen sueños junto a los clientes. Con sus manos fuertes y habilidades, nuestros padres cultivan el futuro de nuestra tierra. Y al cuidar y atender a cada persona, salvaguardan la esencia de la vida. En la industria, impulsan el progreso con pasión y compromiso. Con cada suministro entregado, ustedes apoyan el crecimiento de la agricultura. Y en cada pasillo, hacen de las compras una experiencia familiar. Gracias, porque con su compromiso y profesionalismo, impulsan el éxito de los negocios. Hoy, en su día especial, queremos agradecerles papás por su amor y compromiso. ¡Feliz Día del Padre! Gracias por ser inspiración y alegría en nuestras vidas.